No se desalienten nunca, ya a veces que se ven pequeñas derrotas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas derrotas hemos sufrido nosotros? Conmigo los hijos de esta tierra entregados a concesión, conmigo los padres destinados a progreso, a que los que caminan se rumpen sin destino, traídos de las promovillas de conciencia, conmigo los templos y los cristianos, los malditos y los sucios, las criaturas y los guerreros, desde la última cosa. Conmigo los hijos de esta tierra, el grito de los pueblos reunidos, el niño despejado, que se vive en el delante del perro. Somos en el marco de la tierra, que para las muestras se han acumulado, en ese tipo de natural. ¡No me sugeren derrotas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuera del mar! ¡Y a toda vez que no te veas! ¡Puedo en todo boca! ¡Se rellena! ¡Penso de que usted se romperá! ¡A la luz de nuevo que heredá! ¡Puario de estar! ¡Otá la luz a matar! ¡Puérrito no se escucha, petezca! ¡Puérrito no se oigo festejar! ¡Tú no se puede! ¡Tú en las calles no existen! ¡Puérrito no se escucha, petezca! ¡Puérrito no se escucha, petezca! ¡Puérrito no se escucha, petezca! ¡Ay, mira mi pecho salgando! ¡Mira mi alabando a partida! ¡Se hemos sufrido tanto! ¡Y no sé por una casa pedida! ¡Marioneta! ¡Un tono te un scandal! ¡Olen te no se escucha petezca! ¡ 크게 2-1-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2 ¡Puérrito no se escucha, petezca! ¡Echo! ¡ employers! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!